DJ Carlos, ¡Apolo! 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 Una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá Contra todo No existe un imposible A tu lado Amor así Traspasa la barrera Pasaría El cielo y las estrellas Contra todo El roce de tu piel borró el pasado Corazón es luz que me ilumina Tu piel es el vestido que me abriga No tienes que dudar Que contra el mundo entero serás mía Tus almas juntas hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá imponerse siempre la confianza La fe que construimos no levanta Más allá Más allá Más allá Donde nadie alcanza Contra todo Contigo encuentro el único camino El roce de tu piel me dio el motivo Seremos por amor Por amor Por amor Contra todo Contra todo Mañana empezaré a medir cada golpe de suerte A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana Desde siempre Mañana empezaré a rodar por mejores caminos El tabaco mejor y también por qué no Las mejores manzanas La mejor diversión y la mesa mejor El mejor de los niños Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Aprendiste el bigón He podido luchar y hasta veces ganar Sin perder el bigote Ahora me voy a pensar Que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy Y que ayer A partir de mañana A partir de mañana Yo voy a cambiar Voy a cambiar mi vida Yo juro que desde mañana Llevaré una vida sana A partir de mañana voy Yo voy Voy a cambiar mi vida Voy a dejar la esquina Voy a estar con mi familia A partir de mañana voy Mañana Voy a cambiar mi vida En vez de andar en mi carro Voy a andar en limusina A partir de mañana voy Voy a cambiar mi vida Un saludo en especial A todos los que me tiran A partir de mañana voy Voy a cambiar mi vida Voy a cambiar mi vida En mi mesa Pongo el mejor vino Y voy a gozar mi vida Que me sorprende el alba En tu regazo Que nos sorprendan juntos La mañana Embriagado en el néctar De tu amor Y que de piel a piel Quedemos tú y yo Hoy quiero amanecer Entre tus brazos Y este rayo de sol Por la ventana Que perdure el encanto De tus besos Yo quiero amanecer Junto a ti mujer Vamos a pasar la noche Junto sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y hasta que no queden ganas Amame 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 Y bésame Y bésame Y siénteme Hasta quedarnos dormidos Amame Amame Y bésame Y bésame Y siénteme Hoy quiero amanecer contigo Ve cómo te va Y eres feliz Yo estoy muy bien Veo que tú también Si Lo amas a él Y es Normal Quieres serle fiel Esa es Tu voluntad Pero quiero que me escuches Un instante Y que hagamos un pacto Entre tú y yo Y gastemos el fuego Que nos queda De aquel amor Que no se consumió Ven, atrévete ahora A ser mi amante Y pidamos perdón Y pidamos perdón Luego a Dios Como hagamos el amor De mil maneras Después a Dios Y aquí nada pasó Como has llegado a mi vida Como has entrado en mi mente Como ladrón a una noche Me robaste el corazón Y sabiendo lo que era yo Y sabiendo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Toda tu pasión Como has llegado a mi vida Como has podido ser tan fuerte Diciéndome Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Lo que digan los demás Si para ti amarme Es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma Solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más DJ Carlos Apolo ¿Cómo te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente el tiempo Que pasa sin ti ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender Que me faltas ¿Cómo te hago entender Que me faltas Como el aire Que crece en mi boca Quíreme y verás Que de quererme Que grita Nunca te arrepentirás Si es un poco iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás De ti despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte en él Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Sin embargo junto a él como una reina siempre vas a estar La señora de tantas riquezas, de tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Y prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Que el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que así te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí Solo me deja solo Sin decir por qué, sin explicación Callas como la tarde Huyes de mi lado sin decir adiós Callas como el silencio Como calla mi alma cuando tú te vas Y me reprima mi propio fracaso Cada sonrisa me cuesta un pedazo Cada mirada es lo mismo y no hay un cómo decir Que en mi pecho está escrito tu nombre Que una gran llama me quema y me quema Que tú eres la que te alejas como un eco sin fin Y me quedo pensando en mi soledad Y me quedo pensando en mi soledad Y me aspeo de las cosas que me hablan de ti Que hacen recordar que aún estás en mí Y me paso las horas mirando el reloj Y me paso los días buscando el control de mi vida Que eres tú mi amor de mi vida Que eres tú mi amor Sabía que esperabas como yo Este momento DJ Carlos Apolo Viajarnos nuevamente otra vez más Solo estoy aquí Los dos deseando estar entre la calma Sin nadie que me atube ni un momento De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más Y empiezo lentamente a acariciarte Con mis huesos Y el miedo reprimido en nuestro amor Se hace un volcán Mis labios prisioneros Se llaman Tus ganas de tenerme Se acrecentan De pronto tú me aprietas Porque ya No puedes más Fue una aventura Verte de espaldas Casi desnuda Fue una aventura Llenarte toda Con mis locuras Fue una aventura Fue una aventura Soltar mis manos Por tu cintura Fue una aventura Amarte toda Amarte oscura Fue una aventura Fue una aventura DJ Carlos Fue acostumbrando Cada día más a ti Tus dos inventamos La aventura Del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus brazos abiertos encontrar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero atrasar en tus labios, tracerte mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Ahora con ustedes Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Para siempre pretendo acabar de una vez esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Que tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Puede ser la noche clara, ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene, el aroma que la envuelve La manera tan extraña de jugar sobre mi espalda Las purfujas en la copa, el carmín sobre su boca Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Esta música en el arte, ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel en el fuego del amor La manera tan sensual a la hora de insinuar Que la llene de pasión Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Que su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor DJ Carlos Apolo Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Esta música en el aire, ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marchas Así que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Que conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Y esta vez agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero yo te amo Pueden parecer banales Y sin sentos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme El duro Para sentirme un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que tan bien A ti Te he perdonado Y cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Me vas a ver Busca una excusa Y luego mártete Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Tratando pero poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho Aún Que mi problema Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme El duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que tan bien A ti Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y que me vas Con esa historia Entre tus dedos Tú La mujer especial Eres tú La que yo imaginé Eres tú Mi amiga sincera Eres tú Yo Tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú Me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo El instante Es tu amigo Pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante O tu amante O tu amante O tu amante Con mi amor Y con resignación Y con resignación Soporte la cabeza Al decirme De frente a sus planes Y así te guías que lo oí Cuando tomo su maleta Y sin rumbo La trago la calle Y si ella tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un viaje A otro el adiós Nada le reproché Moré un instante Lo sé Pero es que ya no La podía retener Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches Hasta que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas Tú el egoísta Y yo la infeliz Fue una malota Que por poco me arrebaba A los deseos de vivir Hasta que llegó un día Entre tus ironías Ya no resistí Pudo cambiar las escenas Con un nuevo actor Allí me troquecé Y con ganas de rabia Senten sus caricias Sube tu papel Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba pases Era un drama tan cínico Para los dos Ya no era la misma canción Y pensabas que yo Iba a morir por tu amor Sin embargo en mi ser La maldad despertó Y por eso que el día Mi rollo cambié Como amante Jogueto papel He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mí quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero Para ser sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar Y cómo sin andar? Has olvidar Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor A ese amor que todavía A ese amor que todavía no sé sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Eres mi amiga Pero yo te amo Te amo en silencio Y mientras de tus amores me cuentas Triste y dulce te escucho Eres mi amiga Pero me gusta Y te deseo Siento mi cuerpo temblar Al tenerte junto a mí Eres mi amiga Para todo el mundo Porque a nadie mi amor le confiesas Y te mero sacarias Eres mi amiga Y un día uniste Tu mano, tu boca, tu cuerpo Con el mío Y depare por siempre Yo te amo Yo te amo Pero aún sigo en mi habitación Emborrachándome Ella Me espanta Ella Sin ella Pierdo la razón Ella Me acuerdo De guía Que cruel A veces El amor Ahora con ustedes B.J. B.J. Apolo Se oye Se oye el rumor Que producen las hojas De las palmeras Golpear el débil ventanal De mi cuarto en penumbra Se oye caer La lluvia en el tejado El día está nublado La brisa se hiela Mi cuerpo siente el frío Y yo Solo en mi habitación Mientras me fumo un cigarro Estoy recordando Nuestro gran amor Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera Pensar Ni siquiera pensar En ti Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Si mi amor Estoy pensando Te enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste A quien solo Has sabido Amarte Te arrepentirás A él A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte Porque mis manos No te tocarán Mis ojos Ya por ti No llorarán Y aunque me queme Por dentro Mi orgullo El fuego Apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno Y sin fingir Si Dios te hizo Para mí Que me haga Otra Difere Gente A ti ¿Por qué será Que los amores Prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores Prohibidos No vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor De los besos Tienen un gusto Tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos El amor Nos comemos Vivos ¿Por qué será? Que es la verdad Que uno toca El cielo Mientras está Pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo A la hora De amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantar Todo A cambio De un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores Prohibidos No pegan fuerte Cuando se terminan ¿Será por qué? Hay que aguantar En silencio La herida Y simular Frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos El amor Nos comemos Vivos ¿Por qué será? Que es la verdad Que uno toca El cielo Mientras está Pecando No nos importa Si tenemos dueño Siempre estabas tú conmigo Cada instante Cuando yo sentía frío Me abrigaste Cuando en sombras Me perdía Alumbrabas tú Mi vida Con tu amor Con el paso De los años Te perdía Tan seguro Tan seguro estaba Yo muero Yo muero Tú eres Es especial Algo romántico Es algo íntimo Un tanto místico Con toda la espontaneidad Con toda la espontaneidad De una caricia Al despertar Con toda la espontaneidad Hay de una sonrisa Al despertar Más Es algo mágico Vivir Es algo mágico Soñar Es algo mágico Sentir Es algo mágico Amar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer. Mi anhelo se hará nada a la distancia y mi voz se perderá con otro amanecer. Abrázame y que no he sido una aventura dime que tú también me extrañarás. Demuéstrame que en fin no se termina y que este adiós de hoy no es el final. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas Alimentame De caricias, de abrazos, de latidos Alimentame De tu lujo, de tu amor, de ti misma Alimentame De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimentame Alimentame Te paso el sol una nube de queridos Alimentame Con tus labios como el sol sobre los míos Alimentame Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alimentame Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame Es el centro de ti En el silencio de tu voz Es el centro de ti Y cada luna en cada sol Y no temas amarme Una noche más Que yo Te busco en la lluvia de abril Tan solo yo Querido de amor por ti Y no temas amarme Una noche más Cariño mío Tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo Bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti Necesito de ti En el perfume de una flor Necesito de ti En la ternura de este amor Y no temas amarme Una noche más Que yo Te busco en la lluvia de abril Tan solo yo Tan solo yo Te busco en la lluvia de abril Y no temas amarme Te busco en la lluvia de abril Una noche más Una noche más Cariño mío Tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo Bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Cariño mío Tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y me quemas Y me quemas Bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Bendito amor de ayer Necesito de ti Mi vida mía Todo tu calor Y tu amor Cariño mío Tu amor es un hogar en el vacío Y me quemas Con tu manera de amar Me quemas Con tu manera de amar Con tu vida mía Con tu calor Y tu amor Necesito de ti En el perfume En una flor En la verdura De este amor En la verdura De este amor DJ Carlos Apolo Necesito de mi vida mía Todo tu calor y tu amor No temas amar ni una noche más Y disfrutar cada momento de este amor Que crece más y más Necesito de mi vida mía Todo tu calor y tu amor Y yo herido de amor por ti Te busco en la lluvia de abril Bendigo tu fantasía Me muero deprisa Necesito de mi vida mía Todo tu calor y tu amor DJ Carlos Apolo Apolo Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!